Música Toda la campaña que viví, toda la cancha donde te seguí Tantos campeonatos que ganamos, tanta copa levantamos desde que te conocí Siempre te vengo a detrás, voy a seguirte donde tú estás Vamos que más, vamos que ganamos, preparamos este año hasta verte campeonar Toda la vida mi vida, por esta pasión, poca huevo peligro Quiero verte la cabeza, todas las campañas que viví, toda la cancha donde te seguí Tantos campeonatos que ganamos, tanta copa levantamos desde que te conocí Siempre te vengo a detrás, voy a seguirte donde tú estás Vamos que más, vamos que ganamos, preparamos este año hasta verte campeonar Toda la vida mi vida, por esta pasión, poca huevo peligro Quiero verte la cabeza